Música Ok, mi nombre es Melisa Gallegos Benavides Soy del municipio de Valparaíso, Zacatecas Voy a entrar a químico-farmacobiólogo Yo desde chiquita, o sea, tenía el sueño O sea, de que yo jugaba a ser como, bueno, un químico Porque tengo tías Entonces ella tiene un laboratorio, bueno, de ella, lo trabaja Y yo veía cómo hacían las cosas Entonces de ahí me surge el gusto por FFB Me siento muy emocionada, muy feliz Yo soy alumna de segunda elección Entonces para mí es como un sueño, o sea, así poder realizar algo que en verdad yo deseo Que me siento bien porque se supone que nos están dando atención a los alumnos de nuevo ingreso O sea, no nos están dejando de lado Entonces en parte habla bien de la institución que nos den una bienvenida La emoción que siente no es desconocida para mí Yo también inicié esta hermosa aventura Entendiendo que sería el principal actor y constructor de mi futuro Mi nombre es José Eduardo Medina Lerma Voy a entrar al área de QFB Me siento muy orgulloso y en parte muy emocionado de empezar un nuevo ciclo de mi vida Estudiante Quisiera dedicarme al área de investigación de fármacos Se me hace muy interesante y me gustaría ver hasta dónde puedo llegar Me siento algo emocionado porque nos están dando una forma de presentación A todo lo que viene siendo la UAS y espero que sea lo que yo pienso que es Mi nombre es Paulina Lisset Mazatán González y voy a estudiar odontología Pues ahorita estoy nerviosa pero estoy emocionada por haber entrado Les solicito reconocer el esfuerzo de sus familias De la sociedad y de nuestra institución Para que ustedes dispongan de los medios necesarios para la obtención de su formación profesional Y les solicito su apoyo para que la Universidad Autónoma de Zacatecas pueda seguir avanzando Superando sus limitaciones y enfrentando sus nuevas realidades Mi nombre es Samantha Lizbeth Loera Serna y voy a ingresar a odontología Porque me empezó a llamar mucho la atención Se me hacía muy padre cuando empecé a ir a mi dentista Y no sé, me gustó todo lo que hacía y me llamó mucho la atención Me siento muy orgullosa de haber podido entrar y me alegra mucho estar aquí Porque aquí es donde yo quería estar Mi nombre es María Fernanda Hernández Castro y voy a enfermería Porque se me hace una carrera muy humilde y muy participativa Pues me siento orgullosa porque nunca había estado aquí en esta universidad Pero se ve que hay como varios campos para trabajar La UAS tiene presente y pasado Les invito a construir el futuro Y no se les olvide Ahora que son universitarios Por siempre universitarios Orgullosamente ¡Cuazo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!